Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si os recordáis la última vez atacaron unos locos sectarios y ahí me lo dejé, creo Y nada, por eso, pues vamos a ver de qué se trama eso de los sectarios Y como veis, así los sectarios y además he tenido que llevar una carta Bueno, tengo que llevar una carta y tal, y nada, pues eso Madre mía, ¿cómo se ve? Oye, ¿a qué que ha pasado? Ayer no se veía tan guay Bueno, da igual Bueno, chicos Vamos a entregar la carta Ahí, ahí las cargas Estas cargas dichosas Ahí, estas cargas Pues nada, estamos aquí en Ventalia Y tengo que entregar una carta Ah, no, la carta de la entregué ¿No? Sí Vale Viaja a Solzheim ¿Qué es esto? Viaja a Solzheim Pues nada Vamos a las afueras de la ciudad Se ve muy guapo Es que cuando llegué era de noche y no me aclaraba por dónde tenía que ir Y ya no me acordaba Tampoco Bueno, pues nada Vamos a viajar a Solzheim Contrólate Contrólate, sí Pues nada Comienzas a trencarle Y que bien Vale, leches Joder Vamos a Solzheim No sé No sé qué coño es eso de Solzheim Pero bueno Vamos corriendo ¡Corre! ¡Corre, Forrest! Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no, ni ¿Es cierto? Ah, no No sé eso No me jodas Está ahí, nano Marco Me cago en la leche Ya tengo frío Eh, chamanes Ahora sí que me habéis tocado los cojones Estos tíos, nano, no ¿Son parados o qué? Joder, joder No puedo subir por ahí Sube, sube Nada, no Venga Que es capullo Mi personaje es capullo Que no salta Ahora salta Capullo ¿Pero qué es entrar ahí? ¿Y esta textura tan cutre? Joder Mira que este juego a veces se pega a los rayotes A ver si me entra en calor aquí Comienzas a entrar en calor, menos mal Es que si no me puedo congelar de frío Estás mojado Ya lo sé, me he mojado Y listo Me siento frío Muy bien Siento frío Estás húmedo Me pongo aquí ¿Qué pasa? Vale Vale, vámonos Anda que liberar a un dragón capturado A ver Si estás buscando pasaje a Solstein Lo llevas mal No pienso, Vol Claro Sí, soy yo ¿Por qué? ¿Quién te envía? Alto ahí No has ido por mi culpa Yo no sabía que iban a atacar a alguien Ni tan siquiera sé cómo he llegado aquí Es difícil de explicar Recuerdo a esos tipos con máscaras que subieron a bordo Y luego Lo siguiente que recuerdo es que yo estaba aquí Y que ellos habían desaparecido Eso de haber perdido días enteros así no está nada bien Pues no, 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 no Está fatal Está muy mal, ¿eh? Mmm Ya es el colmo No pienso volver a Solstein ¿Me has estado escuchando o qué? Que no pienso volver ahí Muy bien Tienes razón Llevarte de vuelta para averiguar quién los envió Es lo mínimo que puedo hacer Además Es posible que puedas detener lo que sea que esté ocurriendo allí También te doy la capacidad de compensación Pues nada Me envían a Solstein Me voy a Solstein Fue parte de Skyrim hasta el Rey Supremo Relativa Morriven En el 16 CE Cuarta edad será En el 16 de la cuarta edad Para que sirviera de refugio Tomará más lentamente Si lleva el alma de su fundada Tiene mucho frío Sí, ya veo Nada, sigo con mucho frío Bueno, aquí estamos Esto es Roca del Cuervo No puedo decir que esté muy contento de volverla a ver Buena suerte Igual tú puedes averiguar qué está sucediendo por aquí Bueno, pues ahora estamos en otra provincia Es Morrowind Es donde viven Los elfos oscuros pezoneros Roca del Cuervo Nuevo descubrimiento No me suenas de nada Así que supondré Que esta es la primera vez Que vienes a Roca del Cuervo visitante ¿Con qué intenciones? Eh... Follaste y arrancarte la puta cabeza No te jodas Has elegido uno de los peores lugares de Morrowind Para ello, Perú, como quieras Recuerda Roca del Cuervo es territorio soberano de la Casa Red Hostia Música del Morrowind Espera que respetes nuestras leyes mientras estés aquí Una pregunta ¡Qué fuerte! ¡Sí! No me queda otra Como segundo Edil La seguridad de Roca del Cuervo es mi principal preocupación Oh Esta no es precisamente la ciudad de Luzosco Estamos en la frontera Y ya hemos tenido problemas más que suficientes Después de todo lo que ha pasado Me tendría que enganchar otra vez Eso sí, Morrowind es muy cutre Tengo unos gráficos malísimos Música del Morrowind Pero no El nombre tiene algo que ver con La piedra terrestre Pero no sabría decir el qué Roca del Cuervo empezó como un asentamiento imperial Pero Imperio decidió abandonarlo justo cuando mi gente empezaba a establecerse aquí Dejaron la ciudad en Ruyas Pero cuando la casa Redoran se puso al frente La hicimos resurgir Y se hizo nuestra Muy bien Y aunque pugnamos por hacer que esta isla sea habitable Estamos orgullosos de considerarla nuestra tierra Tu desconocimiento de nuestra tierra natal No me sorprende Es la capital de Morrowind Lleva así desde que los armonianos saqueaban No voy mucho de visita por allí Pero todavía vienen por aquí algún que otro barco de suministros y visitantes Hace algún tiempo, sí Se abrieron camino a sangre y fuego Por gran parte de la zona meridional de Morrowind Nadie sabe seguro a qué se debió Un intento de expansión Venganza por la esclavitud de su gente Quizás ambas cosas Sea como sea Lo cierto es que miles de Doommer perdieron innecesariamente la vida Y muchos se vieron exiliados de su patria Por nada, ya me he cansado de este idiota Por nada Coño Eh, yo quiero tener eso, tío Mira que guapo Que puta Te protegiré Vamos a ver si se calienta Aviéntate un poco Empieza a entrar en calor Venga Siente frío Morroind, tío Estoy jugando como si estuviese jugando al morroind No Es fuerte Te sientes cómodo Ya está Vamos a ver, vamos a ver Mapa, mapa Hostia, es una parte de Morrowind No No Es como la recuerdo, tío Aunque solamente es la parte de la isla El continente está por aquí El continente está por aquí Entonces Aquí hace como una especie de U extraña Lo que pasa es que se la he inventado un poco Eh, a ver No, sí, exacto Aquí hay una U gigante Una especie de U rara Como algo raro ¿Vale? Entonces En el medio hay una isla gigante Que se llama Darkerfall El territorio se llama Darkerfall Pero Con la U esa rara Que está enganchada al continente ¿Vale? Que es una península Que rodea a la isla Se llama Morrowind Todo junto Se llama Morrowind Entonces En la tercera Es decir En la tercera parte del juego De Ender Scrolls ¿Vale? Porque esto es una saga Porque está el primero y el segundo Que son una mierda Es una patata Se ve como si fuese el Doom Pero aún más putre Y luego sacaron el Morrowind Que va sobre esta provincia Entonces tenías que salvar A los Los de Morrowind Porque venía el demonio No sé qué leches Y tenías que dar por el saco Luego después sacaron El Oblivion Que iba sobre La provincia imperial Cirruil Que estaban en medio Del país Entonces Y al norte está Skyrim Y luego al este Está Esto Pero claro El de este tirando al norte Porque Más para allá Está otra provincia Más abajo de aquí Aquí más abajo Hay otra provincia Que no me acuerdo Pero bueno Ha sido donde están Los argonianos Eso Sí No me acuerdo Qué se llama No Puede de esto No No Pesado Bueno Vamos a explorar esto un poco Me quedan tres minutos Esto Esto Un magistral De un Vale No me interesa Eso Siente feliz Joder Macho Aquí Aquí ya pasa En el maluarte Aquí Te vas fuera De la ciudad Vale Sí, sí La música Es del Morrowind Lo que pasa Que será modificada Por lo que ha sido El Skyrim Pero no Pero la música Es Morrowind Total Quebran espadas raras Voy a hablar Con el Power No has visto a Crestio Cerelio No, no, no No se trata De un pico ordinario Te hablo De un antiguo pico Nórdico No crecen En los árboles Precisamente Sabes Mira Si ves a Crestio Dile que devuelva Ese pico Te pagaré Misión secundaria Ya empezamos Yo Espera Puede ser No sé De qué me suena Ese nombre Yo No estoy seguro No quiero hablar De esto Vaya Hacía mucho Que alguien Del gremio No se molestaba En pasarse Por De ¿Cómo está Mi hermano Sigue pasando Las noches En el jarro ajado Tratando de conquistar El corazón De Bex A coño Ahí Me alegro Ese condenado holgazal Ni siquiera se digna Escribirle una carta A su cuarentela Para contar Qué tal le va ¿Te lo puedes creer? En fin Supongo que estás buscando Trabajo Pues tengo malas noticias Para ti Este sitio Está más muerto Que un cangrejo De barro al sol Estás deseando Ganar dinero Esto es lo que haremos Hace años Que intento Sin éxito Resolver los problemas Que tiene el gremio Por aquí Muy bien Pero si yo soy el líder De los gremios La verdad De campullo Y además Es mi problema Yo lo he provocado Un cambrado Mucho cachondeo De aquí Venga otra misión secundaria Como me gusta A mi Eso Que tienes en la venta Las dos cosas Dar por culo ¿Cuánto dinero tienes tío? Voy a parar esto Porque si no Me va A quemar la oreja Ah vale Yo necesito Quitarme mierda De encima Y por ejemplo Vas con el lámpagos A tomar por el saco Vale Vamos a ponernos armas Porque Bendición dragón No Normal Daño cero Porque Es que no tengo Un arma encima A ver si fuera Esto no me interesa Esto aquí Esto también Espada del marinero Esto fuera Y las flechas Como no pesan No me molestan Hacha de leñador Si Que necesito Hoja De el pálido O fuera ya Si Si me la quedo Porque no la puedo vender Ya Igual una pasta Y tal Arco Orco Pero son 9 kilos Quita De grabadora Agilidad Vamos a ver Daniel El tiempo No Los precios Son un 10% Mejores Bien Nórdica Muy bien Vamos a ver Que tienes tú Aquí de arma No Espada de acero El marinero Mandoble No Mandoble No me gusta Mandoble De acero No 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 Hoja Del pálido Soy el rondino Maza Ah vale Pero es algo No Me gustan Las mazas Tampoco Me gustan Las malas Espadas Tío Pero Que patatas Tienes aquí Nano No tienes nada Joder Nano Vete a tomar Por el culo Menos mal que me quito Apeso de encima Y he ganado dinero Afuera De aquí Hombre Pesado Bueno Aquí tengo Misiones secundarias Tío A tutiplenny Vamos a ver Investiga el altar Buscais una llave De donde mirar Vale Esto fuera Esto fuera Entonces Encuentra una botella De sujuma Recuerda Morro Muy Eso no es Recupera La fórmula De esto Recupera Antiguo Pico Nórdico Y ya está Esos dos Porque Si Pues me ha dicho Dos Estás buscando Pociones Ingredientes Suminiscos Alquímicos Y ya no Te han recreado Igual Los puestos De alquimia Y todos esos rollos Estaban fuera No estaban dentro De un local Que fuerte Igual Bueno En algunas ciudades En Valmora No En Valmora Era la capital En la Porque es que Los juegos Van No No son Año tras año Sino Después de Doscientos mil años Sigue la historia Entonces Ahora nos Valmora Dice En Skyrim En esta expansión No Pues nada Este que vende No Este que vende Que vende Que vende Vale Que tienes por aquí Es para Cero ¿Por qué no tenéis Espadas normales? Joder Tenéis No No Por favor Más misiones Más misiones Que puede Que tuviera Un sueño Es muy raro Yo estaba Construyendo algo Una capilla Allá abajo En la playa Cerca de la piedra terrestre No estoy seguro Los coltantes Del imperio oriental Están diseminados Por todas partes Así que no dejes Ni una piedra Sera Mare No se puede sacar Sangre de una piedra Mobrul Tal como están las cosas Apenas llegamos A fin de mes Ese no es mi problema Fui muy claro Cuando le presté a Garin El dinero Que quería Que me devolviera Para la primera cosecha Veré Que puedo hacer En unas conversaciones Eh, eh, eh Un momento Un momento Un momento Así voy a hacer Estas idioteses Voy a fundir hierro No tengo nada más Eh Pues nada Ya está No me he hecho Mi yarraco ¿Qué es eso? ¿Qué móvilas es esa? Y este vídeo Va a ser languito ¿Qué es esto? ¿Qué rayadas estas? ¿Están pillados? Hostia Menuda voz Que han puesto Interesante ¿Puedo preguntarte ¿Qué te traen por aquí? Mira, mira Que me resulta familiar Mas no consigo ubicarlo Ah, espera Ya me acuerdo Pero eso no tiene sentido Mira Lleva muerto Miles de años No lo sé Con certeza Pero es fascinante ¿Verdad? Tal vez esté relacionado Con lo que ocurre aquí Que inesperado Me temo que no tengo Respuestas para ti Pero hacia el centro De la isla Se alzan las ruinas De un antiguo Templo consagrado Amirak Yo en tu lugar Buscaría allí No me cuentan nada De Morro Morroín tiene una historia Muy rara y bizarra Y de elfos negros Que lucharon Contra otros elfos Luego después El imperio Les dio por el culo Y luego después Apareció un demonio Que quería salir De la montaña roja Que es una montaña Donde supuestamente Está encerrado un demonio Con tal poder Que podía destruir La tierra en tres veces Y así hasta el final Del mundo Vale Tengo Y ya está Eso es Morroín La historia de Morroín Y luego después Hay cuatro o tres casas Los redoran Los jajajal No sé qué Una familia extraña ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mira la roca del cuervo Bueno Estoy Estoy dentro de la cuerda De la mina Maldita sea Mujer Te dije que me dejases en paz Crecio La última vez Que has explorado la mina Casi mueres en una caída No voy a pasar El resto de mis días Como viuda Te digo Que haré todo lo que pueda Para encontrar Los restos de mi bisabuelo Está Debajo Puedo sentirlo Eso fue hace dos siglos Puede que ya no quede Nada que encontrar Tú déjame ir Mujer Crecio Eres un viejo loco obstinado Y vas a acabar matándote ¿Quién rayos eres tú? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué debería decírtelo? ¿Por qué debería decírtelo? No siquiera sé quién eres Puede Pero recuerda mis palabras Hay un secreto Un secreto Que la compañía del Imperio Oriental Mató a mi bisabuelo E hizo derroca del Graciano Cerelio La compañía del Imperio Oriental Dijo que hubo un terrible accidente Asegurando que murió bajo un derrumbe Pero yo sé la verdad Mi mujer ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes? ¿Qué? ¿Qué es? Describe La compañía del Imperio Oriental Debió de con Sí Bueno Doy por sentado que sí Ahora empiezo Te lo aseguro Oye Mi mujer El tiempo es mi enemigo Esto es un coñazo Que te caga Que me está contando Una gilipolleces Esto es todo lo que tengo La carta y la llave Por favor Hazlo por mí Para que pueda recuperar El respeto Que he perdido Reconozco el nombre Pero Es tan raro Es como si viniera De un sueño Algo sobre la piedra terrestre Nada Cállate la boca Por favor Bueno Me cago en la leche ¿Pero qué agujero es este? Coño Se choquita ¿No? Oye Pues se ve de puta madre ¿No? No sé Y me va a 60 ¿Pero cómo es posible? Me va a 60 55 60 Impresionante Me va de lujo Tío ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Qué es esto? ¡Joder! Un puta madre ¿Qué es esto? Mineral de hierro Vamos ¿Qué es esto? Antes no te lo Mineral de hierro Menudo susto Me ha dado la rata Gigante esa Ya tiempo Que no había ratas Vale Me han venenido Déjame 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 Joder Oye Podrías limpiar esto De mierda ¿No? Y de arañas Que dan asco Hostia Me da mucho asco Ahora es la inerción ¿Qué es esto? Por el poder del vapor Puedo romperlo todo ¿Qué tienes arañas aquí? ¡Gilipollas! Joder Esto ya no me está gustando ¿Eh? Suena peligroso Aquí abajo Un poco Los FPS Se ha notado Ya empezamos Me cago en la puta Bien Me han mirado A la mierda Bien Gonzalo Que hay muchos Cripollas Lárgate Muere ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡¿Qué es esto?! ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Ya llevo dos sustos seguidos Me están hinchando las pelotas ¡Lárgate de aquí! Vámonos Vámonos ¿Qué es esto? Vamos a tomarnos algo de vida ¡Venga! ¡Vámonos! Vale 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 Vale, venga Joder, menudo sustos que me pegan, nano ¿Qué es esto? Ah, vale, ese no es nada No, ese no se va a mover Ese, este Adiós, adiós Es ese ruido Es la gata, coño Esto a mí no me gusta, eh ¡Luz, Dios! ¡Lárgate de aquí, nene! ¡Que no! ¡Cuatro mil! ¡Va! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver, a ver, a ver ¡Va! Eh, 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 eh ¡Mmm! ¡Magia extrema! Bueno, vamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Chapa! 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 ¡Coño! ¡Un cofre gigante! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Los cofres estos! ¡No! ¡Cojonas! ¡No! ¡No! Voy a matar Voy a matar Voy a matar No Es que están muy difíciles No No Tampoco No tenemos este tampoco Ya empezamos Que la abuela fuma ¡Venga! Que he conseguido que es por aquí ¡No! Voy a matar a alguien Se tiene cuatro patas Una cola Y queda por el culo ¡Cago en la leche! Vale, hay que moverlo A ver Si está aquí No Vale ¡No! Que chungo, nano Vale, 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 vale ¿Qué está ahí? No ¡Ah! No me falta nada, tío Vale, venga ¡Uff! ¡Jua puta! ¡Esperado! ¡Madrón! Uy Sí He pasado ¡Ya! ¡Por fin! A ver Las armas y las motores se pueden mejorar un 20% ¡Ganzuda me la llevo! ¡Hostia! ¡Por fin algo interesante para un nene! Bueno, sigamos Bueno, sigamos ¡No, ni, no, ni! ¡No, no, ni! Aquí van a salir gilipollas, eh! ¡No, ni, no! 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 ¿Qué es esto? ¡No, ni, no! 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 Pues nada machotes, nos quedamos aquí y si os ha gustado dadlas, o si no, matad a la